Muy buenos días, Jessica, bienvenida a nuestro espacio de la comunidad en la primera emisión de UCSG Noticias. Muy buenos días. Yoconda, Astrid, qué gusto verlas hoy, tu pleta, ¿eh? Igual. Buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, y precisamente con lo que leía, ¿no? ¿Qué crítico se ha hecho realmente para ustedes, en este caso, como hogar de Cristo, no? En medio de la pandemia, lastimosamente, hay muchas personas que quizás les cueste mucho dar su donativo o aportar con su voluntariado, en el caso, con ustedes. Jessica, ¿cuál es la situación actual de Hogar de Cristo? Te puedo graficar. Muchísimas gracias por este espacio. Primero, me encanta estar en mi casa también, porque también es mi casa, es nuestra casa. Y desde esta perspectiva lo agradezco. Un saludo cordial a todos. En relación a lo que me estás diciendo, pues yo quiero comentar en términos generales que evidentemente las organizaciones no gubernamentales, pues siempre han tenido un papel importante dentro de lo que es el tema de la restitución de derechos, ¿no? Que es el ámbito en el que nos desenvolvemos normalmente. Y que en ese ámbito, precisamente, pues cada una de las organizaciones ha tenido un papel muy importante para ayudar a la gente, para sobrellevar las situaciones injustas o las situaciones evidentemente que agobian a los seres humanos y que es preocupante la situación que vivimos, ¿no? Es una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo por diversos factores. En un momento determinado, pues el tema de la cooperación internacional, lo que sucedió en Europa en relación, pues, a la burbuja inmobiliaria. Y otro sin número de situaciones que se vinieron registrando afectó gravemente a las organizaciones no gubernamentales. Y también, evidentemente, pues, el paso de los gobiernos con algunas decisiones en determinados momentos, ¿no? Sin embargo, es un rol sumamente importante. Hablo en términos generales de las organizaciones. El aporte que realizan para que las familias puedan sobrellevar diferentes situaciones es relevante, por lo que en este caso aprovecho para hacer un llamado también para concienciar en función del trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales y, evidentemente, pues, rescatar todos estos temas y ver la forma de poder canalizar las ayudas. Jessica. Sobre lo que respecta, dime. Sí, ¿cuál es el estado actual de las donaciones? ¿Las personas están aportando o están paralizadas? No, evidentemente. ¿Y qué es otra cosa? Evidentemente están paralizadas. Hola, buenos días. Evidentemente están, se están dando, pero de manera linda no se están dando de la misma forma en que se han venido dando. Encontramos situaciones diversas, pero quiero comentarte en relación a nuestra organización qué es lo que está pasando, ¿no? Desde el mes de abril, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer puentes con organizaciones para llevar ayuda, en este caso, a las comunidades del sector de Montesinaí y no solamente del sector de Montesinaí, que es uno de los últimos asentamientos humanos de la ciudad de Guayaquil, sino también de diferentes sectores de las provincias del litoral ecuatoriano en donde Hogar de Cristo tiene presencia. Desde el mes de abril estamos entregando raciones, gracias a la empresa privada, gracias a la cooperación internacional también. Evidentemente no es, no abarca un todo, porque es imposible llevar un todo. Se ha venido dando, pero en el caso de nosotros como organización también vemos que, además del aporte de la empresa privada, vemos también que el trabajo de la organización también ha abonado a ese chanchito, podríamos decir. Y te explico por qué. Como organización, nosotros trabajamos en diferentes temas para lograr la sostenibilidad de la organización. Es decir, nuestras líneas principales son vivienda y microcrédito o economía popular solidaria. En este caso, la vivienda, lo que damos nosotros es un crédito a las familias para que podamos pagar el valor de la vivienda emergente a lo largo de tres años. Estamos hablando de que un valor de 1.600 o 1.800 se divide en cuotas que abarcan esos tres años y que evidentemente pueden ser entre 30 a 35 dólares. En eso consiste la ayuda de la organización, un financiamiento que evidentemente no se lo da a cualquier persona, porque las personas de escasos recursos económicos no tienen cuenta, no tienen seguridad social, no tienen un sinnúmero de cosas que piden normalmente las entidades crediticias. Ni estabilidad laboral, ¿no? Ni estabilidad laboral. Exacto. Jessica, y justamente en este... Ya lo vamos con el microcrédito, adelante. Sí, y justamente en este tema, para darle a conocer a todas las personas que están junto a nosotros, Hogar de Cristo, desde abril hasta la fecha, ha realizado 28.500 donaciones, gracias a contribuciones de empresas privadas y organizaciones internacionales. También ustedes, para seguir en este proyecto, ustedes están planteando un proyecto que les ayude a sostener, en este caso, todos los proyectos que tienen a favor de estas familias que no cuentan con un estatus o con una economía sostenible. ¿Cuál es ese proyecto? No, así, nosotros no estamos proponiendo un proyecto. Y justamente lo que comentaba un poco es que la organización tiene dos líneas con las que se sostiene. Que esas dos líneas son incluso las que ayudan a mantener los proyectos asistencialistas, ¿verdad? Porque evidentemente, con el pasar del tiempo, Hogar de Cristo tiene 50 años. Y a lo largo de esos 50 años nos hemos dado cuenta de que las crisis económicas han sido muchas. Y así como esas crisis nos han golpeado, esas crisis también nos han enseñado. Y el asistencialismo puro no puede ser sostenible a lo largo del tiempo. Por eso les comentaba que en este caso como organización, nosotros tenemos dos líneas principales, vivienda y microcrédito o economía popular solidaria, que es la que nos sostiene. Pero que además los proyectos asistencialistas se alimentan, en este caso, de lo que aporta la empresa privada, de lo que aporta la donación internacional, la cooperación internacional y también de lo que va quedando del chanchito de Hogar de Cristo, abona esos proyectos de asistencialismo, ¿verdad? Pero que no somos una organización asistencialista en un total, porque no podemos serlo. Estamos viendo, hay muchas organizaciones que están diciendo, he empezado a cobrar, por ejemplo, un valor simbólico en las pruebas rápidas. Una de las compañeras que fue entrevistada en uno de los medios de comunicación. Evidentemente, no puede ser sostenible en un 100% siempre. Se necesita la cooperación nacional y la empresa privada también. O sea, es un trabajo en conjunto. Pero lo que está diciendo Hogar de Cristo en este caso es, nuestra mirada apunta a la sostenibilidad. Es decir, llega un momento que la empresa privada dice, te ayudo, pero no puedo tanto. O sea, tú también tienes que sumar. La cooperación internacional te dice, yo te ayudo, pero ¿cuál es tu contraparte? Entonces, finalmente, lo que hemos comprobado a lo largo del tiempo es que los proyectos, las iniciativas necesitan sostenerse también. Y que como organización, llega un momento en que tenemos que funcionar también con una visión también que nos permita ser administrativamente óptimos, que nos permita ser sociales, pero también que nos permita manejarnos con una perspectiva administrativa que evidentemente funcione. Jessica, te interrumpo. Hay gente que habla de la empresa social. Son 50 años de Hogar de Cristo. Te comento, actualmente la página de ustedes, que la estoy viendo en estos momentos, continúa activa en cuanto a solicitudes, por ejemplo, de requisitos para la solicitud de vivienda. ¿Esto está operativo? ¿Hay quienes quizás estén interesando en esta crisis que están viviendo, que como tú lo mencionaste, no tienen estabilidad laboral, no tienen seguro médico, pero quizás tienen ese deseo todavía de tener su casa propia? ¿Esto todavía sigue vigente? Sí, sigue vigente. Y de hecho hay un eslogan que te dice, quédate en casa cuando empezamos la emergencia sanitaria. Y para mucha gente, sin duda alguna, se fue un eslogan que decía, o sea, quédate en casa. Y no tenía en casa, claro. ¿Qué hago, no? ¿Cuál es la solución? Entonces, evidentemente, la necesidad habitacional existe. La falta de planes de vivienda habitacional para la gente de escasos recursos económicos también está ahí, pero también es una realidad que la gente pobre nos ha demostrado, o la gente más vulnerable nos ha demostrado a lo largo del tiempo, que lo que ellos quieren son oportunidades. Así es. Y que cuando hay oportunidades, puedes efectivamente salir adelante. Y oportunidades, en este caso, es Hogar de Cristo también al ofrecer una vivienda, porque nosotros tenemos diferentes prototipos de vivienda, hemos evolucionado en el tema de vivienda social, y si también tenemos una vivienda emergente, o dos o tres prototipos de vivienda emergente, también tenemos viviendas que salen de lo temporal y son permanentes, y que están adaptadas también a las familias, ¿no? Y que evidentemente, pues, hay un rango en cuanto a los precios, pero que damos esas facilidades para que las familias puedan obtener su vivienda. Eso es presente en relación a lo que tú decías, Yoconda, la gente sigue solicitando vivienda, la gente sigue buscando facilidades para acceder a esas viviendas, porque no existen planes habitacionales para la gente más pobre. Jessica, y para esos interesados, por favor, sí nos gustaría que des los contactos, cómo contactarse con ustedes en Hogar de Cristo. Sí, justamente te ubico el teléfono también, y quiero aprovechar, mientras tú me estás haciendo esa pregunta, para invitar a la gente también, para que pueda realizar sus respectivas donaciones también, a cada una de las organizaciones. Yo sé que en este momento el bolsillo aprieta a todos, y que todos tenemos diferentes realidades y diferentes necesidades. Pero cuando nos damos cuenta al que está de al lado y analizamos la situación del que está de al lado, también podemos constatar que esa necesidad no solamente es nuestra, sino que hay necesidades todavía más angustiantes. Así es. Y son necesidades que evidentemente las organizaciones no gubernamentales pueden apalear. En este caso, además de otras organizaciones, está también Hogar de Cristo con nuestros diferentes proyectos e iniciativas, y tenemos nuestra página también en donde pueden realizar donaciones. Te doy el teléfono ahora mismo. Déjame buscarlo, y el teléfono que no me lo sé de memoria. 099-530-6834, ese es el de vivienda. Ok. 099-530-6834. Y bien, y para quienes estén en internet, nada más pongan Hogar de Cristo y inmediatamente les abre la página a través del buscador. Gracias a Jessica Maridoña Guerrero, vocera institucional de la ONG Hogar de Cristo. Muchísimas gracias, Jessica, y es momento de hacer una pausa y regresamos con más aquí en UCCG Noticias, primera emisión. ¡A ustedes!